Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia De esto ya hemos hablado, de hecho, de lo último que hemos hablado en los modders que convierten consolas en consolas portátiles Fue de la One y de la One Slim Y un modder convierte en esta ocasión la Playstation 4 Pro y su versión Slim, bueno, la versión Slim de la Playstation 4 en portátiles Se llama Ed Zaric y es especialista en mods y la verdad es que ahí los tenéis, en la imagen de la otra pantalla y en la fuente de la descripción Es un conocido modder que en el pasado, como bien os he dicho, ya adaptó la One y ha repetido su modificación ahora con los modelos Slim y Pro El modelo más Slim utiliza una pantalla de 19 pulgadas, su tamaño es más pequeño que el de sus anteriores adaptaciones Hay que decir que ninguno de estos portátiles tiene batería interna, aunque sí disponen de salida HDMI para conectarse a una televisión Zaric también ha trabajado en una modificación para Playstation 4 Pro, en este caso con una pantalla de 24 pulgadas Aprovechando el mayor espacio horizontal, se ha integrado una pantalla táctil Android que utiliza la aplicación oficial de Playstation No es tan portátil como Playbook 4S, según dice, porque podría tener dificultades en intentar llevarlo en una bolsa Pero bueno, ahí está el intento, ¿no? ¿Qué precio tienen? Pues la Slim, un precio de 1.495 dólares y o 1.195 si solo deseas la caja para colocar dentro tu consola, ¿no? Casi nada Yo, la verdad es que, pues bueno, no la compraría, pero sinceramente sí que me gusta Esto de los mods, de los modders me encanta, sinceramente, siempre me ha gustado y siempre os he traído estas aportaciones Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!